La Cooperativa Agrícola San Francisco de San Pedro de la Parroquia Honorato Vázquez del Cantón Cañar en corto plazo mejorará las redes secundarias del sistema de riego a través de la firma de un convenio tripartito entre la comunidad, la prefectura y la Subsecretaría de Riego y Drenaje. Pero aquí es necesario hacer un paréntesis y hacer un agradecimiento público al señor Subsecretario de Riego y Drenaje, el ingeniero Augusto Vélez Carrasco, por la activa participación. El Gobierno Provincial del Cañar y la Subsecretaría de Riego y Drenaje consideraron indispensable el manejo de los canales secundarios de tierra con colocación de tubería PVC, lo cual garantizará la conducción del agua a las parcelas sin desperdicio, además contribuirá a la buena producción agrícola y pecuaria. El convenio que hoy se firmó consiste en unos dos kilómetros de tubería que se va a seguir implementando aquí, ya no canales abiertos sino vamos implementando con tecnología la tubería. La inversión que harán las dos instituciones es de 25.361 dólares. La Corporación Provincial aportará en materiales 16.041 dólares. La Subsecretaría dotará de tubos por un monto que bordea los 9.320 dólares, mientras que la comunidad aportará con mano de obra calificada y no calificada, más los accesorios faltantes para el correcto funcionamiento de la red de distribución a implementarse. Para Telediario reportó Adrián Sánchez.